Hey que pasa troliners bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a jugar a un nuevo videojuego que además nos viene como anillo al dedo porque estamos con my hola como caca al suelo hola al suelo porque vamos a ser el un perrito y yo voy a ser su amo que le tiene que limpiar las cacas de la casa vamos a darle a empezar y lo voy a explicar Es un perro mágico puedo cambiar de color no cambie de color no cambie de color vamos a darle a esto ya vale vale A ver como el juego como os decía el juego consiste en que mike tiene que coger estos huesecitos y cuando se le llene la barra que tiene abajo como yo como no me saca de paseo claro no le saco de paseo pues se hace caca en casa él tiene que ponerme todas las cacas que pueda por la casa y yo con la fregonita las tengo que limpiar para que no quede ninguna si el tiempo termina que veis ahí termina y hay al menos una caca en la casa él me gana si le cazo yo que le puedo dar con las cosas ahora mismo porque soy muy rápido pues pilla y la fregona se van gastando los usos como veis abajo y la tengo que limpiar aquí vale es pillar me estoy en la cama estás en la cama que guarro oye que ahora tengo que cambiar la sábana como veis arriba a la izquierda pone pop in house ahora mismo no hay ninguna caca yo lo pues solo puedo coger no sé si es para que te se aparezcan aquí otra caca eh te lo he visto muy fácil me lo están poniendo eh ah ya lo has encontrado que está detrás ay no me encuentras perrito malo perrito malo has saltado por la ventana has saltado por la ventana pero no te veo que bien te escondes no 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 perrito vel chip ver a mi perrito NO 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 по RRREGARRIES no meinen te ganjes perro perro Christianity Trato un trato si la próxima caca que huele a fresa no te mato vale vale Pero entonces no me atrapas no? Que me ha puesto una caca, ah esta aqui No? Si si no estoy viento Bueno por la siguiente no se cerdo esta Un cerdo de minecraft Que me queda un minuto Ya hay otra caca vale Si ya hay otra caca Esta claro que esta abajo la caca Uy no voy a saber donde esta no Nooo Esta en la ducha Si si Pues la siguiente esta en mi estomago y no va a salir de ahi hasta el ultimo segundo Ehh no vale no vale Pues voy a ir a pillarte No porque Te tengo te tengo te tengo Ooooo No tío No podiamos ir por la puerta Vale Quieres la remacha Venga vamos a jugar vamos a poner otro mapa Okey ahora estamos en el supermercado Ay matonas aqui Un supermercado seria una pena CAFE 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 QUIERO CAFE LO SIERTO Tu pon toda la caca que quieras yo voy a tomarme un café Te acompaña a tomarme un café Te acompaña a tomarme un café No se puede No se puede No se puede Ehhh Que me ha dejado una caca aqui en el café guarro Yo diria que te gustaba con cacao Jajaja Jajaja Una cosa con cacao y otra cosa con caca Oh esto es el gancho Oh el gancho El gancho esta ahi Si te acuerdas tu de eso No 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 si claro que me acuerdo Donde esta perrito Oye yo creo que este mapa es bastante mas dificil Si aqui si que me puedo esconder mas o menos Si esto es mas grande que la casa Perrito No te voy a decir donde estoy Hay cacas Unos recreativos que chulo Mira esta aqui rius Jajaja Si es verdad esta y rius Si 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 tu no lo estas viendo porque dices que si Porque estoy detras de ti desde hace un rato Jajajaja Mentira que mentiroso Ehhh Que no Y la caca Ah perro Eh la caca Ah pero si lo he hecho a tus pies Como no lo has visto A tus pies Si Si No veo la caca No ya no Ya te has movido Esta por donde el gancho creo Dame una pista Dame una pista Dame una pista Ah vale ya tengo la caca Tengo la caca Es que no hace pa que te ayudo Jajajaja Osea si eso juega para contra Hombre ya lo se Jajaja Me dice eh El vato Donde estas My perrito Estoy En un coche Estas En un coche No te veo No te veo No te veo No te veo No No Quería quedarme ahí tío Ah que peringao Vamos a jugar otra Y esta vez voy a ser yo el perrito A ver que esta vez se me da vale Buah chaval Voy a mostrarte como es un dueño de verdad Okey Estamos en la oficinita ahora Mapita Que no hemos visto Que 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 Ha sido un perro malo Nooo Si no te he puesto ninguna caca todavía Igual te voy a dar con la fregona Osea mano dura Tengo yo con los ¡Ah! Ya te paso Mira mira mi fregona Mira mi fregona como mola Tiene los pelos parece No, no, no me gusta Eh tío pero como me ha visto Tiene hax Tiene hax Tiene hax No te pierdo de vista Eres muy bueno Ah pues yo no te lo voy a decir ¿Pero? ¿No? No Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí No necesito que un perro me diga nada ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Este mapa es muy difícil Es muy pequeño Para un perro Uf uf Te veo por todas partes Si, te veo por todas partes Mira a mi madre Mira a ti no te veo ¿Dónde estás? ¿Me estás viendo? No, no, no estoy Voy a mirar abajo Ese que está debajo de mi Tengo aquí antes ¿Dónde estás? No estoy, no estoy No, no, no me ha visto Qué va, hombre Qué va ¡Qué va! ¡Un perro malo! ¡Aaaaaaah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No vale! ¡No estoy alto! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde ha sido? No sé dónde veo Pero, ¿y por qué no? Toma ¡Cacota! ¡Hombre! ¡Que asco! Este mapa no me gusta ¡Que asco de tú! ¿Que estás haciendo Popó en la oficina? Peor que en la casa ¿Qué va a pensar el afe cuando venga? ¿Eh? ¿Qué a pensar Timba cuando venga? Pues, eh, Timba no va a venir Que está descansando No da igual Pero cuando venga ¡Va! ¡Va! ¡Me has llenado la oficina de Popó! ¡Me he ido! ¡Me he ido! ¡Me he ido! ¡Me he ido! Debería poder recoger cosas y lanzártelas ¿No has hecho la caca, tío? ¡Aquí está debajo de la mesa! ¡Que asco! ¡No puedo iniciarla! ¿En serio? ¡Ah, sí, sí he podido! ¡Sí he podido! ¡Joder! Quería guiar, eh ¡Cincuenta segundos! ¡Cincuenta segundos! ¡Cincuenta segutitos! ¡A mí me va a llamar Mike Mano de Hierro, eh! ¿Así? ¡Sí, sí, sí! Como te pille, te voy a lanzarte ¡Toma! ¡Cacó! ¡Para que te echo! ¡Eh! ¡Esta huele un poco mal, eh! ¡Qué asco! ¡Claro! ¡Pero si estás ahí! ¡Que no estoy! 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 ¡Es que no! ¡Esta sí que no puedo limpiarla! ¡Está muy lejos! ¡Esta es trampa! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡Esta es trampa! ¡¿Dónde estás?! ¡Que me quedé atascado! ¡Que me quedé atascado! ¡Oh! ¡Que no estoy! ¡Que no estoy! ¡Eh! ¡Que no puedo pasar! ¡Hola! ¡Pero tío! ¡Que no vale! ¡Deja de subirte por sitio! ¡Cincuenta segundos! ¡Cincuenta segundos! ¡No! ¡No vale! ¡Perro malo! ¡Perro malo! ¡Anda! ¡Perro malo! ¡Está todo por saco! ¡No vale! ¡Si! ¡Si! ¡No! ¡Es que! ¡Es que! ¡Has glitchado la caca! ¡No la has glitcheado! ¡No toco la culpa! ¡Venga! ¡Te voy a dar otra oportunidad como perro! ¿Vale? ¡Si! ¡Si! ¡Otra! ¡Pero en este mapa no! ¡Que no me ha gustado! ¡Si! ¡Claro! ¡En este no! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Mira!